¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Compañero, compañera, buenas noches! ¡Quiero un compañero, polo, polero, de polero! ¡Oh, quiero un compañero! ¡Oh, quiero un compañero, polo, polero, de polero! ¡Oh, quiero un compañero, polo, polero, 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 polero Con los silenos, con los puertos, con los ladros ¡A volver! ¡Vamos a 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 volver! ¡Aguien se levanta! ¡Es la hija! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Aguien se levanta! ¡Es la hija! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Aguien se levanta! ¡Es la hija! ¡Vamos a volver! Bueno, nos preguntaban si nos habíamos olvidado la música. Me dije, no, quédense tranquilos que la música viene con nosotros. La música la pone el pueblo. Les voy a presentar, tengo al lado mío, a uno de los compañeros que trabajó mucho para que este acto se pueda hacer realidad. El compañero Ezequiel Loca, del peronismo de Ituzangó, él va a decir mejor que yo, donde tiene su corazón peronista. Hola compañero, compañera, buenas noches para todos, para todas. La verdad, estamos muy contentos de poder hacer tremendo acto, tremenda bienvenida al pueblo peronista de Ituzangó, que se encuentra el día de hoy y al que queremos invitar a que con un gran aplauso y una gran ovación reciban a este panel que hoy nos van a llenar la noche de palabras sabias que son las que están necesitando el peronismo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Buenas noches compañeros, compañeras para todos. Bienvenidos. Estamos en el club, estamos en la sociedad del momento, para clavear al que le pido un gran aplauso al compañero Marcelo, que nos abre las puertas, un compañerazo de Ituzangó. ¡Presa! ¡Presa! Por favor, tenemos las instalaciones del club, que muy gentilmente nos prestan. Una hermosa, una hermosa jornada del día de hoy, queremos que termine de la mejor manera como merece ser el peronismo. Acá, paso a contarles desinteresadamente, nos abre las puertas el compañero Marcelo, y tenemos también, como una gran jornada peronista, además de la compañía y las palabras de los compañeros que nos van a estar detectando, va a haber yo también, así que compañero, por favor, nos organizamos, pasamos para la bufet, y ahí van a poder comprarse chocos, y es para recaudar para el club. Porque la comunidad organizada es lo único, es lo único que nos va a salvar, compañeros. Así que ayudemos al club, y estemos atentos a la mejor situación. Una recomendación nada más, tratemos de hacer lugar, que los delfotos puedan ver, que seamos solitarios, que todos puedan escuchar. Y una vez, un detalle también del club, esa red hermosa que tenemos ahí, no es para tribuniar, hay que cuidarla también. Marce, ¿está muy bien? Pasamos por los detalles, así que te vuelvo a dejar la palabra al compañero Alberto Biscochti. ¡Vamos, Biscochti! Bueno, antes de darle la palabra a quienes van a ser los foradores, quiero agradecerles profundamente a todas las agrupaciones, no había notado ninguna, para no ser injustos con nadie, a todas las agrupaciones del peronismo que se convocaron un sábado de la tarde acá en un club de intusendos para venir a escuchar a nuestros compañeros y, por supuesto, el mensaje de Guillermo Moreno. Un compañero conductor moreno que viene trabajando y dejando todo en la cancha para reorganizar al peronismo. Y en esto, reorganizar al peronismo, a veces nos cuesta entender un poquito de qué va esto de reorganizar al peronismo. Nos cuesta a nosotros que ya peinamos canas porque, más allá de eso, no hemos vivido... Yo en el 83 tenía 18 años y ya empezamos a vivir la etapa partidocrática del peronismo, ¿no? Y ella nos habla del movimiento y, guau, empezamos a agarrar los libros, a leer, a estudiar, porque no lo hemos vivido. Y bien me va a corregir si me equivoco, pero cuando hablamos de reorganizarnos y reencontrarnos, no estamos diciendo muchachos de Evita, muchachos de PJ, muchachos de los movimientos, vengan a principios y valores. Les estamos diciendo que tenemos un lugar más grande donde encontrarnos, que va más allá de un sello partidario y de una herramienta electoral, que es ese movimiento que crearon los trabajadores cuando Perón estaba pensando en su retiro. Ese movimiento es el que nosotros les venimos a proponer. Es ahí donde les pedimos que nos volvamos a encontrar. En las diferentes ramas, cuando llegamos, saludamos, están los jóvenes, están nuestras mujeres, está el movimiento obrero. Estoy seguro que hay profesionales. Todas estas ramas que Guillén nos viene contando en cada programa de televisión, en cada encuentro, en cada milagro en el que tiene oportunidad de hacerlo. Yo les pido, compañeros, tenemos, junto con Natalia, el compañero Octavio Granarino, con Mariano, que es nuestro compañero del principio de su mano, la discurso en todo. ¡Aplausos! ¡Aplausos también para la compañera que da ama! ¡Un abrazo para la dama! ¡Aplausos! ¡No pasa nada! Con generosidad juntémonos en el Movimiento Nacional Justicialista y en algún momento cuando el pueblo lo decida tendremos que juntarnos a discutir qué va a lo lugar y qué va a lo otro. Hoy tenemos que juntarnos a pensar qué modelo del país queremos. ¿Queremos una Argentina industrial que genere trabajo o pensamos seguir en las propuestas que nos llevan a una economía como la que estamos viviendo de estructuración y prensa? Nosotros estamos convencidos de que ese trabajo es el exordenador de la sociedad. Pero muchas veces no nos ponemos de acuerdo o no sabemos o no queremos pisar intereses. Entonces, digamos, el camino que nos lleve a esa Argentina de producción que tenemos abajo, a esa Argentina industrial. Estamos contradiciéndonos cuando decimos que queremos una Argentina de trabajo con la Argentina industrial y estamos pensando en exportar la energía que necesitamos para la producción porque necesitamos dólares para solventar el Estado. Bueno, todas estas cosas que yo voy aprendiendo a escuchar a Nareño, les pido que las estudiemos. Sé que los jóvenes lo están haciendo porque era el enfermo y los otros días el enfermo era impresionante como se acercaban los jóvenes a pedir el PDF del plan económico. Hay una voluntad, hay una voluntad de estudio, hay una voluntad de trabajo y hay una voluntad de juntarnos. Moreno dice que somos como los perros que nos olemos y nos vamos reconociendo. y los perros también se ladran, ¿no? Mientras nos vamos reconociendo nos vamos para adelante. lo van a dar un ratito, pero nos juntamos y seguimos para adelante. Esto es lo que les voy a pedir. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Lo voy a dejar ahora con Mariano Alejandro! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, buenas noches compañeros, les agradecemos la asistencia, agradecerle a la compañera Sandra, a Betonti, a la compañera Natalia Tardiré, y sobre todo a Guillermo, que por eso estamos acá. ¡Vamos, vichos! ¡Vamos, vichos! Desde el nacimiento del peronismo sabemos que se busca la destrucción de nuestro movimiento, ¿no? Desde afuera y desde adentro. Y para eso Perón fue muy estratégico, muy inteligente, y en un discurso extraordinario dijo Los peronistas debemos retomar la convicción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar lo que pretenden de formarlo desde abajo o desde arriba. Y de ahí surgen los anticuerpos. Y los anticuerpos somos nosotros, los que defendemos la doctrina. ¡Vamos! ¡Vamos! Y vemos como hace 10 años, y más si contamos otros periodos, que se viene destruyendo nuestra comunidad. Primero nos quitan los mismos materiales, porque nos quitan el trabajo. Y si tenemos trabajo, nos licúban dando el salario que encontramos hoy trabajadores pobres. Y eso no había existido. Por lo tanto, tenemos que recuperar la comunidad. Han dividido al pueblo, de la comunidad han hecho tribu, con distintas banderas. Y si la comunidad no se organiza y no trabaja por el bien común, por más que tengamos un proyecto de país no lo vamos a poder llevar a cabo. ¡Vamos! 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 Muy bien. No están los compañeros del vídeo, entonces nos está Beto Hueve y señor Pablo Llobalo. Así que porque Beto Hueve es que lo presenta normalmente a Guillermo. pero luego va a presentar vamos a dejar que lo presente el pueblo como sabe hacerlo ¡Ay, venido, venido! ¡Pero no lo que está! ¡Ay, venido, por eso! ¡Pero no lo que está! ¡Somos todos peronistas! ¡Pero no lo que está de verdad! ¡Ay, venido, por eso! ¡Pero no lo que está! ¡Ay, venido, por eso! ¡Pero no lo que está! ¡Somos todos peronistas! ¡Pero no lo que está de verdad! ¡Pero no lo que está! Compañeros, gracias. Compañera, gracias por el recibimiento. ¡Gracias a vos! ¡Saqué los depechitos, peter fraco, le fue a ver, marquilla, me pintás por eso en todo. ¡Muy bien, o menos, un momento de discusión! ¡No, Octavio! ¡Muy bien, muy buena! a Vinconti ya lo conocemos pero eso uno los había escuchado y la verdad que muy bien entonces nos nos prepararon para otro tipo de discurso, vamos a vamos a empezar a hablar un poco de de Coyuntura, no es lo que tenía pensado pero dado que ayer estuvimos Moreno con la Intendenta la rompimos fue lindo, sí, fue lindo y este está siendo muy emotivo y veo las distintas generaciones que son como los actos que estamos haciendo, nos estamos encontrando todos de vuelta Hermoso, hermoso Vamos a hacer un poco vamos a hacer un poco de lío vamos a dividir ya la presentación de estos partes primero vamos a intentar transitar porque este gobierno ya fue y después vamos a ver qué está pasando porque fíjense que desde hace dos días hay cierta tristeza como puede ser esto si el gobierno ya fue como algo pasó algo pasó esta semana que me parece y lo que pasó no se refleja en los discursos hubo tres discursos y nadie habló de la ley base o sea que algo que en los discursos no se refleja lo que aparentemente fue lo determinante de esta semana algo nos está pasando vamos a tratar de de desentrañar pasa que son la esperanza Guillermo ¡Adiós! 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 ¿Para qué el gobierno se exitoso necesitamos por lo menos pensar que estamos siendo teniendo una clara comprensión de lo que está pasando en el mundo después podemos confrontar o no pero tener claridad de lo que está pasando en el mundo mi ley tiene claridad de lo que está pasando en el mundo el mundo va hacia una globalización extrema como es él ¡No! ¡Ya palo! ¡Palo! entonces o al menos no está en el mundo es cierto que la globalización que lo viejo no terminó de morir lo nuevo que es el nacionalismo no terminó de nacer y esto es lo que da emotividad en este momento ¿está bien? eso es lo que te calienta la sangre y ese es el debate ese es el debate que estamos viendo ahora hay un sendero hay un sendero hacia el nacionalismo después vamos a ver qué tipo de nacionalismo pero hay dos presidentes que nos están indicando que nosotros cuando decimos que el mundo va hacia el nacionalismo tenemos razón contra los globalizadores que también están hoy en este proceso de transición incluso en nuestra fila el gobierno que se acaba de ir el gobierno globalizador se abrazaba por Maracón que se superpala de agua se le subía abajo y era yo me encantaría estar en Europa si estuviera en nuestra sería de Macro y bla 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 claramente y esto es muy importante en ese modelo globalizador la Argentina entra en la etapa post-industrial post-industrial en la etapa del nacionalismo vamos a ver qué tipo de nacionalismo que ya la Argentina tiene la posibilidad de re-industrializarse hay síntesis y es difícil muchachos orientando la política a la re-industrialización o orientando la política a la Argentina post-industrial no es lo mismo hay momentos en que hay síntesis ¿está bien? hay comida que la podemos utilizar hacemos un mondongo después me critican por eso hacemos un mondongo comemos comida española la vieja es el mancha grande porque es un laburo bárbaro sobra el mondongo porque siempre sobra y la transforma en el buceca poniendo el ejido está barro después me dicen no, que el mondongo que la buceca que lleva a un lado no importa en los que comía yo que eran los de pobre mi vieja decía así alcanza para otra vuelta más le ponía fideos y esto como no, esto es buceca no es mondongo bueno hacíamos una síntesis pero no se puede en la política económica o re-industrializamos la Argentina y todos los vectores van para el sector manufacturero y eso significa que la base o la tasa de ganancias que van a tener los distintos sectores de la economía se va a priorizar la industria y ahí vienen los ganadores con ejemplo para que con los ejemplos se trata ¿por qué los panaderos se llevaban bien con nosotros? porque en todo el segmento triguero como aparece el segmento triguero productores de trigo harina y transformación de harina que son los farináceos los que compramos ya industrializados con himnos con los fideos y todo lo demás o el panaderos ¿dónde pusimos la tasa de ganancias? en la panadería a los cuatro meses nos estaban dando la sorpresa que ya se prolijaban la vidriera estaban arreglando los sonos los mostradores ya dejaban la lucra en línea los tipos empiezan a recordar muchachos eso se define donde se define eso no se define en la independencia ni en la normación eso se define en la superior política ¿está bien? y eso es la política económica entonces o decidimos en la Argentina que vamos a industrializar la Argentina o decidimos que ya somos posindustriales que los obreros industrializados son del pasado y así sucesivamente entonces como no hay trabajo para todos regalamos plata o regalamos bolsa de la Argentina esto no es no existe o se trabaja para todos todos los que quieran trabajar trabajan o decidimos que no hay trabajo para todos y vemos cómo se la repica entonces son dos obreros bien distintos uno es el de la globalización otro es el del nacionalismo fíjense que dos presidentes que eran socialdemócratas uno era mexicano claramente socialdemócrata AMLO y el otro era Macron algo la entendió bien la entendió muy bien si su amigo de gringo le dijo vos te vas a pelear con los chinos sacá la fábrica de China traerla para acá y yo tengo la mano de una que no tiene trabajo le damos trabajo para los mexicanos terminamos con inmigración ilegal te vengo a dos y se termina la historia eso pasó entonces México el año pasado se transformó en el principal proveedor de Estados Unidos reemplazando a China cientos de mil en puestos de trabajo el tipo acaba de ganar las selecciones caminando con una con dos porque allá no hay una elección son seis años de lechito y ganó caminando la selección el otro ejemplo del nacionalismo pasa a ser Macron gran socialdemócrata resulta que hace seis meses cuatro meses presenta la camiseta que va a tener la selección de Francia y ahora en adelante y pone la banderita tricolor y empieza a hablar del nacionalismo moviliza a tropas quiere hacer esto quiere hacer aquello tiene unos ríos por ahí porque es Francia tampoco es pero el tipo se da cuenta de lo que está pasando en Europa y se vuelve al nacionalismo son dos ejemplos bien concretitos que en esta discusión entre lo nuevo y lo viejo empieza a ganar lo nuevo es milenio nuevo no es lo mismo extremo es la gran globalización por eso fue al G7 no tuvo ninguna reunión importante no pasó nada nadie se quiere encontrar con él no tiene nada para explicarle al mundo esas son todas pavadas muchachos este es un adolescente yo pensé que solo no había madurado en el pensamiento económico que sea buen pib y todo lo demás pero cuando habla de economía no le da mucha bola el tipo llega a presidente y ahora me le cuesta que en sus relaciones también es un adolescente cómo se viste es un adolescente cómo opina es un adolescente y en realidad está en un proceso de maduración donde está chapita parecería ser que está chapita el pibe mañana vamos a tocar el tema en los días más felices la historia es la confrontación entre el capital y el trabajo bueno y si no la historia son grandes prohombres que le hacen una plata o monumento y que por su sola presencia cambian la dinámica y el uso de la historia o la historia de los prohombres entonces estudiamos cuándo nacieron cuándo murieron bla 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 cuántos hijos murieron o la lucha de clases y el papá unidamente empezó a decir que la historia la escriben los pueblos y el mundo le empieza a hablar de razón y empieza a hablar de los pueblos ahora los únicos que tenemos una doctrina en el mundo que decía y ahora dice que la historia la escriben los pueblos somos nosotros esto es interesante porque nos llena de orgullo que nos empiecen a estudiar cuando antes decíamos que hay dos nacionalismos están aquellos pueblos de puños cerrados que construyeron su identidad destruyendo al distinto y nosotros los nacionalistas de brazos abiertos que construimos la identidad incorporando a nuestro pueblo somos naciones sin mi mamá el orgullo de mi mamá cuando entró mi vieja era claramente era ordenanza y después muy laburadora ella no podía entrar al despacho del secretario de comunicaciones que era la ordenanza el que llevaba los expedientes pero podía llegar hasta la puerta y un edificio los expedientes de la esclerquía con nombre y apellido ya lo tenía que llevar pero llegaba hasta la puerta le decía ¿usted de dónde viene? ordenanza de defensa listo hasta acá llega usted váyase cuando mi vieja entró al despacho del secretario de comunicaciones era yo se puso a llorar yo nunca me imaginé que mi hijo iba a estar en el lugar donde a mí no me dejaban ni pasar la puerta y yo la había llevado ya de 80 años a tomar té le dije a mi secretaria que la conoce y toda la vida ahora le hice un té a la vieja y mi hijo yo la doy pocas veces a mi hija esa vieja pero de emoción su hijo que venía de una laburante de una ordenanza y eso es la universidad ese es el peronismo ¡Viva! 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 A nosotros nos importó un blero si las universidades las tienen los barricades ¡Pero somos de la UAD! Yo soy de la UAD nos importó un blero porque en la dictadura no se podía entrar en la UAD yo estudié en la dictadura era difícil yo tenía que laudar tenía que laudar ya tenía hijos tenía que pagar mi hijo y el aburro laburaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde y las universidades privadas porque la compañera por ahí no lo sabe las universidades privadas de gestión privada recibieron todos los profesores hechados de la universidad pública ¡Viva! 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 y la palabra que era uno ya la tenía hijo y la otra porque tampoco diferenciamos entre el capital y el trabajo toda la educación en la Argentina es pública de gestión privada o de gestión pública nosotros no diferenciamos esta historia del peronismo y también fui el primer presidente del centro de estudiantes peronistas cuando acababan de ganar bienvenido para todos los barricones no, ¡alguen al maní! ¡Viva! d- están la monía entre el capital y el trabajo, nos permitió que ahora el periodismo, a caballo de lo que pasaba con la obra pública, podamos construir la rama de empresarios periodistas. Y esta rama de empresarios periodistas hoy es la que más se está creciendo. O sea que por primera vez no la gremial empresaria. Empresarios que como empresarios empiezan a pensar el país. Muy interesante. Por primera vez tenemos empresarios periodistas organizados pensando el país. Y de todos los niveles. Bien interesante. Se encuentran en el periodismo los trabajadores y los empresarios. En un proyecto que nosotros hemos escrito, presentado el libro, que es un programa económico, donde empezamos a estar articulando de verdad capital y el trabajo. En el espacio del nacionalismo, de inclusión que lo que presenta el periodismo, esto se articula. Y esto es muy importante. En 70 años de historia no lo habíamos conseguido. Si estaba la CG, si estaba la CAME, etc. Pero por primera vez en el Consejo Superior se sientan los empresarios. ¿Por qué? Y porque este muñeco destruyó capital como nunca se había destruido. Y los muchachos, entre 8 grados de control de la obra pública, dicen, por un decreto nos quedamos sin la vida. Ya no solo los trabajadores, sino es el capital. Y esto es un cambio relevante sobre lo que está pasando. Mira, y no solo tiene un desorden en términos internacionales, sino que tiene un desorden muy grande en términos de esquema económico. que no hay ninguna posibilidad de que tenga éxito. Ninguna. Ninguna. Y esto no se resuelve con que este capítulo diga, lo voy a pedir hasta el fondo, porque por lo que acabamos de decir, no tiene nada que ver que te presten plata, porque lo que hace falta es trabajo. Y para que haya trabajo tiene que haber rentabilidad empresarial, que es que no hay trabajo, buena distribución del ingreso, y ahí funcionamos en la economía federal. Esto no es plata, esto es trabajo. Y esto, gobernar, es crear trabajo como siempre el señor general. Por lo tanto, desde ahí, también mi ley está fracasando. Como si esto fuera poco, cada declaración que hace, nos deja estupefato. Sobre el topo, esto, aquello, hace un desorden tremendo en su cabeza. Y esto es lógico, que lo escuchamos nosotros y lo escuchan todos. Por lo tanto, está mal internacionalmente, está mal en la política económica y está mal en su psiquis y en su doma. Está mal las cosas que dice... Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué nos pasó que de repente de una estructura extraordinaria entre los callequeros, que pasó por la universidad, dimos una confrontación en un punto que era muy difícil ganar? Fíjense que la ley base no hizo parte del mundo de los discursos. ¿Por qué pusimos el acento ahí? ¿Qué es lo que pasó para poner el acento ahí? Bueno, podríamos decir... No, la ley base era una cosa tremenda, el croninano, va a ser pedazo a todos. Bueno, tendrían que haberlo rescatado los compañeros. Las compañeras de las cooperativas, que estamos fritos con la ley base, nos van a cerrar a todos, nos venimos de acá. El joven, Luis Echzo, no tenemos futuro. Pero algo pasó, yo escuché atentamente los discursos, algo pasó que sobre la ley base no hubo referencia. Entre la ley base presentada por el gobierno, que ya no servía de mucho, y lo que finalmente alguna vez saldrá, ahí no sea, ahí no vimos, ya la limpiaron, qué es lo que nos pasó que tuviéramos que plantear esa confrontación ahí. Si por el otro lado sabíamos, y acá viene, que el gobierno iba a entregar todo para el diputado sostener la mayoría, y el senador es obtener los 36 votos. Ellos, ¿hasta dónde negoció el gobierno en el Senado? ¿Cuál era el mandato con el cual fue Franco? Primero convenció a la hermana del presidente de que si no participaba la vicepresidenta, no había posibilidad de que la ley saliera. La vicepresidenta estaba tachada, en algún momento estaba lleno de Twitter que decía vamos a buscar y la orcamos en plazas públicas. Y ahí yo hice una declaración diciendo termine con esta tupidez porque no, no va a esa historia. ¿Está bien? Y terminaron. O sea, y pasaron a orcarla en plazas públicas y tenerla tachada, la fueron a buscar para sacar la ley. Ahora, no sacaron la ley y negociaron hasta 37, 35. Más, si ustedes estaban atentos a la votación, cuando el tablero indica 37, 35, que ganó el sí, la vicepresidenta se sorprende. Y una senadora levanta, la mano dice no, mi voto no va. Los que tenemos experiencia en esta historia, en ese momento estábamos esperando que se apagaran las luces, que se armaron un día o algo, que todo se matara, que ya está, pedito para la vieja, y se terminó, 37 a 35. Ahora, resulta que no. No, 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 ¿cuál es su prueba? No, yo estoy en contra. Bueno, votemos de vuelta. 36 a 36. El reglamento dice que se tiene que votar de vuelta. O sea, que ya, ahí el rating empieza a sumar, a subir. Y después ella, con la escarapela acá, y ese uniforme que tenía, una lady, tiene su 10 minutos, 10 segundos de fama, diciendo, voy a sacar a alguien. Y no ayuda. Los canales, obviamente, en la votación, estaban en cadena nacional, fueron 10 minutos de fama, más que el penal que le exijo a los franceses, no el último penal. Imagínense, estaban todos a ver qué va a votar el capítulo. Claro, la apuesta es de escena rara, porque termina siendo ella la que capitaliza esto. No conforme con esto, al otro día, sacó un Twitter, donde dice, siendo presidenta, porque el otro estaba en Italia. Dice, la Argentina volvió el orden, se terminó la anarquía. Ese es el fin del Twitter que sale. Ahora, resulta que, entre todos nosotros, hay uno solo, que se extasía, que pone cara de borrajo, cuando dice, soy anarquista. Y es el presidente. O sea, ella termina un Twitter diciendo, se terminó la anarquía, o se terminó el anarquista. Esto no es tema menor, ¿no? ¡Millermo tiene razón! Porque, si nosotros unimos, que esto está terminado, y no hace falta hacer un análisis muy profundo, para darse cuenta después, no sabemos la anécdota final. Pero no es muy difícil, darse cuenta de esto. Entonces decimos, ¿qué nos está pasando? ¿Alguien estará pensando en plan B? ¿Y el plan B cuál es? ¿El periodismo en plan B? ¿O la señora Richard Rueda también? ¿El plan B? Y entonces, este es el debate que nosotros nos tenemos que dar. Porque para que el periodismo tuviera plan B, era necesario tener el periodismo organizado. A la noche, a la noche, a la noche, como a las ocho y pico, ocho y media, y tú salvo, tienes centenarios de compañeros, en vez de estar comiendo pizza, escuchando cómo organizamos el periodismo. Teníamos que tener una gran lista electoral, ya estamos hablando de la Confederación Justicial, donde nos vamos a juntar el Partido de los Comunes, el Principio de Valores, el Partido Justicialista, aquí, blablabla, nos vamos a encontrar. Y tenía que tener un plan de gobierno. Y lo tenemos. Por lo tanto, el periodismo está en condiciones. Hace tres días y atrás no estaba en condiciones. Nadie va a hacer nada, porque la anécdota va a venir sola. Nadie tiene necesidad de hacer nada, por eso siempre decimos dentro de la ley y el orden, y en el mando constitucional. Pero uno sabe cómo son los procesos, en el mundo y en la Argentina. Si esto es así, entonces lo que tenemos que hacer es preparar la fuerza, porque no sea cuestión que el final es el que estamos diciendo que va a ser, pero el plan que modifica ese es otro. Y ahí nos encontramos con sorpresas. Ahora no estamos diciendo eso, estamos diciendo otra cosa. Y después nos flasqueramos. Y en vez de decirle al pueblo, mire que estamos cerca, mire que nos falta, mire que esto es así, nos decimos que eres rota, que eres lío, vamos a buscar a los traidores. En vez de sumar, no estamos. Es complicado esto, muchachos. Porque en realidad esto será en un proceso de gobierno donde la discusión tiene que ser el programa económico. Porque lo primero que elegimos, o es una Argentina industrial con trabajo para todos, o es una Argentina post-industrial donde lo que viene, no, va a haber muchos que no van a tener trabajo y vemos cómo sobrevive. No van a participar de la acumulación de capital, van a participar de las prebendas, pero no es lo mismo. La diferencia entre Perón y los progresistas brasileños es que acá no repartimos una bolsa de comida con Perón y Eva, acá cambiamos la estructura económica. que en el programa económico perónica seguimos siendo de verdad. Porque decimos 60-40 a favor de los trabajadores de la institución de Perón. que decimos que las acciones de las acciones del IEF no es necesario que estén en los cuadros políticos, que estén donde Perón enseñó que está la defensa de los intereses normalmente de la patria, que es un movimiento bueno y un Estado. ¡Ahora! Cambiamos. Volvemos a cambiar y esperamos para siempre la estructura económica argentina. Porque IPEF en mano del movimiento obrero organizado, entre los cuales se está naturalmente, porque así lo están pidiendo las organizaciones sociales, cambia la estructura económica argentina. Y esto lo decimos para todos. Está escrito y hace mucho tiempo, por lo menos seis meses. Este programa económico tiene que pasar a ser el centro de convergencia del peronismo. No las líneas internas, eso no tiene problema. Eso en algún momento nos vamos a juntar. Pero si somos capaces de tener como punto focal la misma política económica o parecida, se terminó la interna de qué proyecto de país quiere la Argentina. En todo caso, triunfó la Argentina industrial y vemos quién ejecuta. Pero no vuelve a estar en discusión si la Argentina va a ser industrial o no va a ser industrial. La Argentina sólo puede ser industrial. Creo que no sepa quien el pueblo no se 만약 deasser llevas normal de la pandera deconstruir la gonna la mina garantía de la mina Esta perspectiva industrial va en directa proporción con lo que está pasando en el mundo. Porque el mundo está facilitando la reindustrialización de todos aquellos pueblos que tienen el bono industrial. Eso es el fin de la globalización. Y también se está dando la tarea dentro del movimiento periodista. Hoy hay una nota de la Nación que alguien habló, porque el periodista pone las cosas entre comillas, donde están los dos procesos, el periodismo de la Argentina post-industrial o el periodismo de la industrialización. Y esto es lo que se está discutiendo. En lo político, y yo lo vengo a expresar en lo económico, porque me lo ponen en lo político cuando en realidad la profundidad es del proyecto económico. Por eso dijimos vamos a ser míos. Vamos a ser míos porque ya, que es un viernes a la noche y tranquilo, vamos a estar hablando de la contradicción fundamental que se nos está presentando. ¿Cuál es el proyecto económico del peronismo? ¿Y qué tipo de Argentina tenemos que tener? ¿Y cuál es el sujeto económico que vuelve a representar el peronismo? ¿Qué es la armonía entre el capital y el trabajo? Y esto es muy importante. La nota de la Nación de hoy que se da dictado es muy esclarecedora. También de lo que pasó en el tiempo. Porque vimos una batalla en el tiempo y lugares equivocados. Porque este gobierno no tiene futuro. y lo que hay que hacer es prepararse para lo que viene. Y lo que viene es ese Twitter y los 10 segundos de fama, los 10 segundos de fama. No lo confundamos. A ver si tuvimos claridad de diagnóstico, pero nos matamos los últimos 50 metros. Cuidado con eso. Porque pasamos de un fervor hasta... No, pero mirá, qué barbaridad. Recuperemos el fervor, muchachos. No pasó nada en día. No pasó nada en día. No pasó nada. Entonces le vengo a decir a los compañeros de Luzán. Le vengo a decir a los compañeros del peronismo. La Argentina inicial es la Argentina peronista. Y este distrito es un ejemplo. Esa Argentina peronista es con una patria grande y me encuentro feliz porque tiene nada abajo para todos aquellos que tienen la patria grande. Y esa Argentina, y esa Argentina, esa Argentina industrial va a ser un ejemplo también para los pueblos del mundo. para que los pueblos del mundo se termine esta tercera guerra mundial en cuotas que hablaba el Papa, que es con los puestos de trabajo. Lo viene explicando desde el 2013, desde cuando asumió. No le daban bola. Ahora que Europa está en guerra se empiezan a dar cuenta y se empiezan a dar cuenta que es una discusión entre nacionalismo. ¿Qué nacionalismo? El de ellos y el nuestro. Y nos empiezan a estudiar el nuestro. Porque nuestro nacionalismo es el correcto. El nacionalismo de brazos abiertos que integra el discurso y que hace todo el pueblo que son los índices del pueblo. No hay mucha gente. Y nos vemos. 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 Este es tu llanto industrial. Bien peronista. Esta provincia de Buenos Aires con trabajo para todo lo que quiera. Bien peronista. Van a aportar a una Argentina bien peronista. ¿Para qué? Para que los pueblos del mundo tengan un buen ejemplo y no hay contacto más intenso que el contacto del ejemplo. Por eso, cuando el próximo gobierno peronista sea bien doctrinario, va a ser bien exitoso. Durante muchas décadas, tantas, que los que viven en Marina van a decir, permiso muchachos, queremos ser aquí. ¡Ah! 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 Y cuando eso pase, y cuando eso pase, y cuando eso pase, y cuando eso pase, y acá en tu llanto, los que hoy están acá todavía bien jovencitos y los nietos de estos, van a estar escondiendo el mundo. Porque es obligación de los periodistas de Tuchalgo, que todos los pueblos del mundo digan lo digan con felices, van a ganar y se van a ganar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver. Vamos 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 a volver. Vamos a volver. Vamos a volver.